¿Dónde está Percy? Ahí está. Vamos a invitarlos a disfrutar de nuestra música, de nuestra música bolognesina, de nuestra música ancashina, con impacto musical pomapata, la histórica. ¡Vamos, maestros! Y a sacar su parejita. Linda chiquiana, eres dueña de mi amor, con tu belleza cautivas mi corazón. Linda chiquiana, eres dueña de mi amor, con tu belleza cautivas mi corazón. Ahora que yo te quiero, ahora que tú me amas, ¡qué felices estamos! Ahora que yo te quiero, ahora que tú me amas, ¡qué felices estamos! Los pañuelitos, los pañuelitos. ¡Ahí va el pañuelito para las chicas! ¡Para todas las que están bailando, ah! 30 de agosto en el pueblo de Chiquiá Tú me hiciste un juramento de amor 30 de agosto en el pueblo de Chiquiá Tú me hiciste un juramento de amor Ese recuerdo lo llevo La mano que mi mente falla toda la vida Ese recuerdo lo llevo La mano que mi mente falla toda la vida Ay, Chiquiánita, mujer bonita Ay, huestinita, color de rosa Por tu belleza te quiero mucho Cuando eres mozura me aloco yo Ay, Chiquiánita, mujer bonita Ay, huestinita, color de rosa Por tu belleza te quiero mucho Cuando eres mozura me aloco yo Que estas zapateaditas Vamos, Percy Pasa la vida Y tres, cuatro, cuatro, cuatro Chiquiánita, 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 Chiquiánita Chiquiánita, 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 Chiquiánita Vamos Juan Carlos Alegría, alegría Casualidad, quieres llamar A este encuentro amoroso que tuvimos ayer Casualidad, quieres llamar A este encuentro amoroso que tuvimos ayer Casual no fue, no fue casual Tú me buscaste, cariñito, es la verdad A este encuentro no fue casual Tú me buscaste, cariñito, es la verdad Así orquesta Casualidad, no es una casualidad que estemos aquí Estamos festejando los cincuenta Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mira, tal vez tú pensarás Que nuestro amor fue fantasía Y de casualidad Mira, tal vez tú pensarás Que nuestro amor fue fantasía Y de casualidad Sabes, cariño, te digo pues Que nada trata de ignorar nuestro amor ¿Sabes, cariño, 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 cariño Acabes, cariño, te digo pues Que nada trata de ignorar nuestro amor Casualidades, casualidades, también puede suceder Mira amorcito, me estás queriendo, negarlo nunca, nunca podrás Casualidades, casualidades, también puede suceder Mira amorcito, me estás queriendo, negarlo nunca, nunca podrás Y vamos, con esas zapateaditas ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y todos con las manitas arriba ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vamos! Se cansaron, se cansaron, seguimos Hay momentos que no sé lo que me pasa Tengo ganas de rendir y de llorar Hay momentos que no sé lo que me pasa Tengo ganas de rendir y de llorar Tengo celos, tengo miedo que no vuelva Yo lo quiero y no lo puedo remediar Tengo celos, tengo miedo que no vuelva Yo lo quiero y no lo puedo remediar Ya no tengo la dulzura de tus labios Pago sola por el mundo sin amor Ya no tengo la dulzura de tus labios Pago sola por el mundo sin amor Pago sola por el mundo sin amor Otra boca más feliz será la dueña De tus besos será toda mi pasión Cantando yo le di mi amor Y cantando lo perdí ¡Tres horas más persi! ¡Tres horas más! 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 mi corazón, mi amor, y desde que se fue yo canto mi dolor, cantando yo le di mi corazón, mi amor, y desde que se fue yo canto mi dolor, cantando lo encontré, cantando lo perdí, como no sé llorar, cantando he de morir, cantando lo encontré, cantando lo perdí, como no sé llorar, cantando he de morir, yo solo sé que ella amé, y que siempre lo amaré, lo amaré, aunque sufra mi pobre triste corazón, yo solo sé que ella amé, y que siempre lo amaré, lo amaré, aunque sufra mi pobre triste corazón, como goza, como baila, la promoción de los años cincuenta, ay, 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 Música ¡Gocen, gocen, gocen! ¡Fuera! Una noche cualquiera Me ha bastado en la vida Para darte mil besos Y saber que eres mío Yo no necesito De noche en peligro Y de un cielo caro Voy a disfrarte siempre Con muchas estrellas Una noche cualquiera Pero no con cualquiera ¡Eso! Con la orquesta ¡Impacto, pomapata! ¡Ay, ay, ay! Yo para quererte Y para que me quieras Me basta una noche Una noche cualquiera Cuando ya no me quieras Cuando ya tú me olvides Nos diremos adiós Nos diremos adiós Una noche cualquiera Aunque te vayas Aunque te alegres Siempre mi verso Te escucharás A veces triste Soprata alegre Pero cantando Siempre estaré Esa vueltecita Esa vueltecita ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas ¿Y dónde están las fronteras? ¡Eso! Y los solteritos ¡Ay, solteritos! Estos son los sacos largos 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 ¡Gracias! Ya no puede, ya no sopla, llegando a los cincuenta, si sube, se olvidaron para que subiera. Y que viva y que bebe el santo, tres urras por él. ¡Jijí! 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 Chicas, unita más por Percy. ¡Jijí! Eso es, he dicho chicas. ¡Gracias!